Disney Junior está aquí, aquí y aquí también. Las historias más emocionantes y los personajes más queribles están donde tú estás, junto a ti y a tu familia. Viven en tu casa, te acompañan cuando viajas y te entretienen en los momentos de espera. Con lluvia o con sol, te hacen reír, disfrutar y divertirte en todo momento y en todo lugar. Disney Junior está en todos lados. ¡Gracias!